Hola a todos chicos, como podéis ver en el vídeo de hoy vamos a reaccionar a un vídeo que me ha mandado un suscriptor os voy a decir que me he visto los primeros 5 segundos y me ha parecido bastante raro el vídeo así que vamos a ver el vídeo entero, os doy un poco mi opinión y os explico un poco este comportamiento que tiene este periquito de aquí el vídeo es este, está como en ruso, ahí os he enseñado las letras y el audio también así que le he quitado el audio porque no entiendo ruso a día de hoy, lo siento, igual algún día sí pero vamos a darle al play, vamos a ver el vídeo por completo, dura como digo 1 minuto 30 segundos y quiero que lo veáis, yo he visto solo estos 5 segundos, a partir de aquí todo lo que vamos a ver es nuevo para mí ya sabéis que no me gusta ver el vídeo entero antes de reaccionarlo porque me da siempre curiosidad reaccionarlo con vosotros ¿veis? es como que el periquito está peleando contra el dueño para empezar ya estamos viendo que es un periquito que está domesticado porque un periquito no domesticado y en el momento que lo intentas agarrar pues el periquito se saldría enseguida y se iría, o sea se saldría volando, este periquito ya vemos que se queda en la zona y que aparte viene todo el rato como para jugar con el dueño ya veis que el periquito se esconde, vuelve, se esconde, vuelve bueno yo diría que este periquito aquí está haciendo dos comportamientos, bueno tres comportamientos en total que ahora a lo largo del vídeo los iremos detallando pero ya para iros contando un poquito este periquito por un lado está sociabilizando voy a dar por hecho que es un periquito que está solo porque un periquito normalmente que está acompañado de otros periquitos prefiere juntarse con los periquitos en vez de juntarse con un humano entonces sociabilización por otro lado creo que también hay un punto de cortejo y por otro lado hay un punto de territorialidad y ahora os voy a explicar el porqué por una parte creo que vamos a darle al inicio otra vez y así lo volvemos a analizar por una parte creo que hay una gran gran parte de sociabilización porque como vemos este periquito está constantemente yendo hacia el humano y eso es lo primero que tenemos que ver y esto para mí no es algo bueno si me preguntáis chicos yo siempre he dicho que un periquito nunca puede estar solo el otro día vi un comentario de una persona que me pareció súper horrible yo tengo un vídeo hablando de si los periquitos pueden estar solos o no bueno de hecho tengo varios vídeos hablando del tema y una persona me dejó un comentario no yo lo que hago con mi periquito para que no se sienta solo es ponerle un espejo bueno pues yo a esa persona le invito a que se encierre en la habitación de su casa que agarre una habitación cierre la puerta y que esté ahí durante vamos a poner una semana solo sin hablar con nadie por mensaje sin poder llamar a nadie por llamada sin hablar con nadie en persona nada completamente aislada del mundo esa persona sola y que se ponga un espejo ¿tú crees que ponerte un espejo te va a hacer te sentir más acompañado o te va a volver más loco? obviamente tener un espejo te va a volver más loco pero tú en el reflejo del espejo sabes que lo que está reflejado en el espejo eres tú mismo pero un periquito no lo sabe no tiene tanta capacidad intelectual un periquito cuando ve un espejo lo que piensa es que hay otro periquito supongamos que yo soy el periquito y digo hola ¿qué tal? y yo veo que el otro periquito me contesta hola ¿qué tal? yo me acabaría volviendo aún más loco porque ese periquito no puedo mantener una conversación con él no puedo interactuar con él porque si yo doy comida a ese periquito ese periquito también va a estar dando comida y eso no es compatible el otro periquito tendría que recibir la comida ¿me entendéis? entonces no es compatible y yo pienso que este periquito seguramente esté solo así que primer punto bastante negativo bastante malo porque un periquito creo que no debería de estar solo bajo ninguna circunstancia como mínimo dos si tú no quieres criar no hay ningún problema puedes tener dos machos puedes tener dos hembras o puedes tener incluso un macho y una hembra que mientras no pongas nido no van a criar es lo que yo recomiendo y ahora hemos hablado del punto número uno ¿no? que es la sociabilización vamos a hablar de los demás puntos que serían la agresividad ¿vale? la territorialidad y el cortejo yo veo que este periquito hasta cierto punto está bastante agresivo veis como le pica veis como no le gusta ser agarrado pero a su vez él vuelve para pelear entonces yo pienso que la agresividad de este periquito y la territorialidad están un poco juntos en el sentido de que este periquito quiere tener esta zona para él y no quiere que esté que esta persona o que el dedo de esta persona se entremezcle en su territorio digamos es verdad que el periquito se tumba ¿no? y tú dices ah mira se tumba como un perrito quiere que lo acarices los periquitos no tienen ese tipo de contacto un periquito además si quiere que lo acarices te va a dar la cabeza para que le acarices la cabeza no va a pedir normalmente que le acarices el abdomen o no suelen tumbarse o sea los periquitos para dormir no se tumban los periquitos duermen de pie entonces bueno no tiene mucho sentido eso ¿no? pero en este caso pues ya veis la constante agresividad que tiene este periquito con ese dedo humano ¿no? es algo malo es algo bueno bueno no es ni malo ni bueno simplemente me da un poco de pena ver este periquito pues solo chicos porque ya os digo que está solo o sea un periquito acompañado de otros periquitos pues no haría este tipo de cosas ¿no? pero ya veis o sea la agresividad que demuestra es increíble o sea es es un periquito muy territorial por lo que diría además es un macho y pienso que hasta cierto punto hay un cortejo porque mirad como se pone su cabeza es verdad que la cabeza se pone bastante alterada pero también a veces veo cierto movimiento con la cabeza de cortejo no solo de agresividad sino también un poco de cortejo digamos que es un juego como de amor-odio esto básicamente es cuanto menos curioso no he investigado esta cuenta la verdad vamos a aprovechar y la investigamos ahora ya que estamos chicos para ver si ha subido alguna cosa más porque me da curiosidad ¿no? mira la cuenta es de una museñora seguramente la mujer del que sale en el vídeo aquí tienen algunos vídeos como bueno tiene aquí un vídeo que parece como católico y el siguiente es como un festival de música entonces no sabría muy bien deciros este es el vídeo que acabamos de ver vamos a ver este otro wow veis lo que os acabo de decir uff no había visto esto ¿eh? ¿qué está haciendo este periquito? aquí ya sé que sí cortejar mirad la cabeza mirad el ojo completamente blanco está haciendo un cortejo ¿qué pasa? que del otro lado hay un espejo horrible o sea esto es horrible esto para mí esto es maltrato animal chicos lo siento o sea para mí esto es así yo no soy súper estricto con estas cosas no soy el típico que todo lo que ve le parece maltrato animal y tal no pero esto me parece horrible o sea mirad este pueblo animal mirad ¿qué? es que esto es de verdad horrible yo conozco mucha gente que durante la cuarentena en el COVID vamos a poner el vídeo otra vez en el 00 conozco muchísima gente que durante la cuarentena en el COVID se empezaron a volver locos yo me incluyo yo os voy a decir la primera semana genial la segunda semana genial la tercera semana me empecé ya a encontrar mal fueron dos meses enteros por lo menos aquí en España que estuvimos encerrados yo estuve dos meses enteros sin salir de mi casa tú solo podías salir para ir a comprar para ir a la farmacia y para ir a comprar o ir a la farmacia iban mis padres yo me quedaba en casa entonces no sé estuve dos meses encerrado lo peor que llevé no fue ver a mis amigos etcétera porque a mí lo he dicho mil veces yo no siquiera considero que tenga amigos a día de hoy pero yo tenía a mi hermano pero no tenía a Erika que era mi novio entonces yo a veces decía vale voy a ver una peli con Erika y la veíamos por Discord y estuvimos dos meses sin vernos para mí eso fue horrible ahora imaginaros que vosotros estáis completamente solos el resto de vuestra vida que es el caso de estos periquitos eso es horrible o sea estar completamente solo sin contacto sin nada y que luego encima te pongan un espejo te vas a terminar de volver loco o sea imaginaos que vosotros ponéis delante del espejo a hablar a intentar mantener en una conversación es que te volverías loco o sea no sé y si ya hay gente que durante estos dos meses se volvió loca imaginaos un periquito estando años solo o sea horrible ok vemos que lo tienen domesticado genial me parece muy bien pero no puedes hacer esto con un periquito tío ponerlo delante de un espejo así hombre obviamente tú puedes tener espejos en tu casa puedes tener periquitos sueltos en tu casa pero no tengas esos no lo obligas a estar delante del espejo y ahora encima un periquito ya te digo yo que si este periquito tuviese otros periquitos por la habitación se iría con los demás periquitos no se pondría delante del espejo rollo psicópata porque esto es un comportamiento para nada natural veis el periquito se va vuelve completamente normal porque durante el cortejo el macho se va el macho vuelve el macho se pone para arriba y para abajo o sea el macho va a hacer todo lo posible para llamar la atención de la hembra haga lo que haga haga falta y es lo que está haciendo este periquito o sea está constantemente para arriba arriba para abajo veis dando picotazos poniendo así y ahora probablemente empieza a soltar comida veis ya está haciendo así con la boca para soltar comida y regurgitar y este periquito que es lo que estará pensando pero este periquito está haciendo lo mismo que yo o sea una hembra no haría lo mismo una hembra aceptaría el cortejo como aceptaría el cortejo agacharía la cabeza se pondría cóncava lista para que el macho se suba encima y copule o aceptaría el cortejo dejándose dar comer por el macho aceptando el cortejo siendo una hembra o incluso hay machos que a veces aceptan cortejos para practicar entre sí pero aquí el otro periquito que es su reflejo está haciendo lo mismo y este periquito se va a acabar frustrando y se va a acabar sintiendo mal ¿por qué? porque no está feliz no está bien y yo no entiendo cómo la gente puede subir estos vídeos a YouTube la verdad siendo maltrato animal que es lo que es que no te digo que esta mujer y este hombre que son los niños de este periquito se tengan que ir a la cárcel ni muchísimo menos pero sí creo que se deberían informar mira mira cómo se está empezando a restregar ¿por qué se está empezando a restregar? porque ella piensa que va a copular el periquito en su cabeza ya dice voy a copular voy a copular pero es que no se puede subir encima del otro periquito y el otro periquito le está imitando o sea es que es para volverse completamente paranoico mira mira ¿veis cómo se pone a intentar copular? pero no no puede ¿veis? ¿por qué? porque el otro está haciendo exactamente lo mismo es que es horrible tío ¿veis? ¿veis cómo se pone? qué horrible tío qué horrible pues chicos por desgracia este tipo de vídeos son cada vez más populares y comentarios como el que os he comentado recibo muchos gente que me dice no pero yo es que solo quiero tener un periquito es triste es triste de hecho hay países ya os lo comenté hace poco en un vídeo por ejemplo en Suiza es obligatorio tener como mínimo dos periquitos y tú vas a una tienda de animales y solo quieres un periquito no te lo venden tienes que llevarte dos o oye pues mira en mi casa tengo ya varios me quiero llevar uno ahí sí no sé chicos a mí me parece cruel la verdad me parece cruel tener un periquito solo la verdad yo más os podría decir que no sepáis gente hay gente cruel en todos lados si hay gente que es cruel con humanos ¿cómo no van a ser crueles con animales? hay gente horrible en este mundo pero bueno chicos espero que este vídeo en la medida de lo posible os haya gustado os invitaría a que lo compartís en grupos de Instagram grupos de Facebook grupos de Whatsapp a todo el mundo compartidlo a tope en vuestras redes sociales también porque de esta manera más gente se puede informar y más gente puede saber que este tipo de vídeos no, no son graciosos son vídeos que dan pena la verdad porque si sabes el contexto y el trasfondo dan pena así que chicos lo único que os puedo decir la verdad que espero que este vídeo os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo adiós